La gente que mete mano, se reinventa y no se han quitado en esta pandemia. Nosotros aquí hemos sacado un momento para que ellos puedan demostrar lo que están haciendo y ayudarlo en lo máximo a promocionarse. Y este es el caso de Sweet by Family. Keila Velázquez, de 21 años, madre de dos pequeños, en agosto de 2020, debido a la pandemia, junto con su esposo, se quedaron desempleados los dos para tener un ingreso. Decidió reinventarse con la venta de dulces desde su hogar, con lo aprendido en las clases de economía doméstica y con lo que ha podido educarse poco a poco. Tuvo su part-time, pero aún así continúa con la venta de dulces. Hoy por hoy se encuentra desempleada, dedicándose totalmente a su negocio, ya que ha sido su mayor fuente de ingreso. Variedad de dulces horneados, fresas con chocolate, tornillos rellenos de cheesecake, entre otros. Lo puede conseguir ordenar al 939-496-9426. Y también la puede buscar, dale like, mira, en las redes sociales. Bien importante, las redes sociales, ahí está. Sweet by Family, ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya rayos! Adolfo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Te osito, ¿eh? ¿Todo chévere? Sí, sí, todo bárbaro. ¿Está rico eso? ¿Gordito? Ya nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, ¿está bien? Acuérdate que es el masa muscular, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!